Fue secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de Santa Fe, secretario legislativo de la Cámara de Senadores, concejal de Rosario, bueno, subsecretario de Innovación Institucional, es un hombre de un rosarino, un rosarino que hoy es, ocupa nada más y nada menos que el Ministerio de Transporte y es el hombre que dice a los trenes, vamos a los trenes. Gracias Diego por su tiempo. Muchas gracias Antonio, te agradezco siempre tu relación de continuidad en los medios de comunicación y la manera en que, por supuesto, también nosotros nos vinculamos, hace mucho tiempo que nos conocemos y esa presentación tiene que ver con, de alguna manera, ese conocimiento. Vamos a arrancar por lo más fresquito porque fue el lunes 2 de octubre cuando se decidió poner una mayor cantidad de servicios desde Rosario a Cañada de Gómez y esto, quien ha vivido aquella famosa frase que decía tren que para, tren que se cierra y ver que los trenes vuelven a andar es como un renacer, ¿no? ¿Por qué esto? Arrancamos con esto y después te pido que vayamos a Laguna Paiva. Cómo no, nosotros desde el comienzo, y te cuento una anécdota, yo llegué al Ministerio de Transporte allá por fines de 2019, apenas comenzó el gobierno, Sergio Massa me convoca para ser director de la Comisión Nacional que regula el transporte. Y ahí, me olvidé de decirte en la presentación que vos formás parte del Frente Renovador. Así es, así es, es así. Cuando Massa me convoca, hablamos con el entonces ministro Mario Meoni, y el planteo era, muchachos, señoras, hagan ocho trenes metropolitanos en la Argentina Federal, porque nosotros tenemos, el planteo era ahí, así, ocho trenes metropolitanos en Buenos Aires, y el planteo de Massa era espejarlos en el interior de la Argentina Federal. Y la verdad que parecía muy difícil, porque eso requiere una alta inversión y requiere recuperar servicios que hace más de treinta años que están cerrados. Además de todo lo que significó, ¿no?, la caída del sistema ferroviario en los noventa, durante el gobierno anterior, y yo lo digo con respeto, pero tengo que decirlo, se cerraron doce ramales, doce ramales en cuatro años. ¿Qué hicimos? Para el hombre común, Diego, ¿qué son ramales? Bueno, el ramal es una conexión, un trayecto ferroviario que conecta distintas localidades. Cuando vos cerrás doce ramales, desconectás más de cien localidades a nivel ferroviario. Y esto pasó, no hace cincuenta años, hace tres años y medio. Entonces, lo que hicimos fue un programa de recuperación ferroviaria muy fuerte, una alta inversión, para desmontar, Antonio, esta idea de que en transporte solamente hay que mirar lo que entra y lo que sale. Yo miro lo que entra y lo que sale todos los días, pero también tengo en cuenta esa ecuación social del transporte, si lo que devuelve el transporte. Cuando un tren llega, en este caso una Rosario con Cañada y Gómez, se generan una cantidad de, diría, de actividades comerciales, culturales, vinculadas a la salud o a la educación, y le devuelve el tren siempre, el tren siempre te devuelve, también en la economía. Entonces, generamos una nueva ecuación y hoy estamos inaugurando el décimo tren metropolitano. Entonces, yo se lo digo a Massa, ¿no? Esa idea que había sido inicial, él era presidente de la Cámara de Diputados, hoy tiene concreción real. Y el Cañada y Gómez Rosario, que hacía del 77, que estaba levantado, esta semana le agregamos nuevos servicios. Una frecuencia del mediodía que nos va a duplicar la cantidad de pasajeros. Y lo conectamos con el Laguna Paiva, Santa Fe, y porque en la provincia de Santa Fe, durante mi gestión en el ministerio, hicimos cuatro nuevas conexiones ferroviarias. Conectamos Rufino con la obra de la Picasa, el Pedraplén, y llegamos hasta Mendoza ahora. Y Rufino con Cunin y con Buenos Aires. Eso es el sur-sur. En el norte-norte, conectamos a Los Amores, allá, bien en el norte de Santa Fe, que tiene mucho vínculo con Chaco, conectamos Los Amores con Resistencia Chaco. Y el Rosario de Cañada y Gómez, más la prueba de vía, que por ahora es una prueba de vía, entre Laguna Paiva y Santa Fe, generan, les diría, una conexión ferroviaria que en tres años y medio pudimos hacer, Antonio. Para Laguna Paiva, que cuando se fue el tren prácticamente fue casi como una fruta que se queda sin alimento, no se fue como achicando, dando mucha tristeza. Supongo que no solamente tiene trabajo, sino tiene parte de la historia. Es como a Coronda sacarle la frutilla. O sea, el tren formaba sus talleres, formaban parte de la vida diaria de Laguna Paiva. A mí me pone realmente muy contento. Para hacerte una pregunta que tiene que ver solamente con un rumor, pero que lo he escuchado varias veces, hay un tren que creo que sale de Rosario Batocumán, de pasajeros, y que a veces dicen, o he escuchado, que empresas de colectivos compran todos los pasajes para evitar que la gente se traslade. No sé si ha llegado a los oídos alguna vez la versión. Sí, sí, nos ha llegado con varios servicios, incluso con el Rosario Buenos Aires. Vos sabés que el Rosario Buenos Aires tardaba 8 horas 20 en el año 2019, y en el 20 también. Estamos ahora en 6 horas 20 de viaje, y los fines de semana tenemos un expreso de 5 horas ir y vuelta, sin paradas. En 5 horas se pasen por los aires. Que la verdad que de 8 horas 20 a 5 horas es un cambio rotundo. Pero te cuento esto. Hemos investigado desde trenes argentinos estas versiones, de que se compra rápidamente, porque ¿qué pasa? Cuando sacamos a la venta los pasajes, la verdad que dura muy poco, porque hay una altísima demanda, una altísima demanda del sistema ferroviario, porque tiene un valor muy económico, porque lo fomenta el Estado, hay que recuperar la confianza y hay que recuperar el modo de transporte ferroviario. Pero lo hemos investigado bastante. Mirá, en ningún momento se pudo probar una intervención de las empresas de colectivos. Lo que sí se pudo ver es que mucha gente, como es muy barato, compra anticipado y después no lo usa. Y entonces hemos hecho un sistema de check-in de 48 horas previa, trenes argentinos, te preguntan si vos vas a usar o no el pasaje, y entonces allí vos... Eso ocurre en el PAMI, que dice un hombre grande, que cuando tiene una consulta del médico, le mandan un check-in a ver si va a utilizar el turno que ha pedido. Sí, entendido. Eso ha mejorado muchísimo. Que hace ahora un tiempo interesante que estás arriba de las vías, ¿no? Sí. Y por ahí uno lee que un tren en España va a 300 kilómetros por hora, en Alemania, no digo China, que están arriba de los 400. Estamos muy lejos, es tan difícil. Digo, porque este país es tan extenso, que de pronto conseguir en algún tiempo la posibilidad de viajar a 300 kilómetros por hora acortaría mucho los tiempos de viaje, ¿no? Vos sabés que en mayo fuimos a China con Sergio Massa, lo acompañé al Ministro de Economía, justamente para recuperar los contratos ferroviarios. La verdad es que la Argentina es un electrocardiograma, Néstor. Un electrocardiograma. Habíamos llegado a 1.200 millones de dólares de inversión ferroviaria en el año 2014. Eso, 2014-2015. Eso tuvo un delay, tuvo una continuidad, y en el 2017 desmoronaron las inversiones ferroviarias. Entonces, es un electrocardiograma. Si nosotros no logramos continuidad y estabilidad en las inversiones, no vamos a lograr un tren bala cuando en una etapa del gobierno no pusieron un peso. Y lo digo con todo respeto, pero tengo que decirlo porque fue público. El anterior Ministro de Transporte, Dietrich, está criticando el tren a Mendoza porque tarda mucho tiempo. Y la verdad es que tarda muchísimo tiempo. El tren va lleno, pero tarda mucho tiempo. Y yo lo que le digo es que él no me puede pedir un tren bala cuando fue cuatro años Ministro de Transporte y no puso un peso en los trenes de pasajeros. Un peso. Porque pensaba que había que estar solamente con los aviones. Y la verdad es que hay un público para todo. También hay un público ferroviario. Entonces, la verdad es que esto requiere inversión. Así que esta recuperación de los contratos chinos que hicimos con Sergio Massa en mayo nos va a dar lugar a seguir invirtiendo en el sistema ferroviario. Ahora, yo te cuento cómo está el debate hoy en la Argentina porque vos lo sabés mucho más que yo. Tenemos un candidato que dice que hay que privatizar todo. Bueno, obviamente, olvidémonos de los trenes si gana ese candidato. Y yo te digo a la gente que por ahí está confundida en esto, los jóvenes que les gusta el tren pero que votan a quien va a eliminar a los trenes. O la gente que dice, me gusta la educación pública, me gusta ir gratis a la universidad pero voto al que la va a arancelar. Me gusta que cuando mi papá, mi mamá, los abuelos tienen un problema de salud o yo mismo vaya a un hospital público pero voto al que quiere eliminar los hospitales públicos con un voucher. Entonces, cuando eso sucede obviamente no hay expectativa ni esperanza de un tren bala porque el tren requiere inversión pública y obra pública. Y hoy tenemos candidatos que dicen que no quieren más obra pública ni transferencias de recursos a la provincia. Yo siempre me diría a candidatos si hay que hacer un dique, ¿quién lo va a hacer? Así que si hubiera una inversión privada a cobrar a 25 años el sector privado no va a hacer eso. ¿Podrá hacer, pintar una escuela o hacer una cárcel una cárcel para 200 personas pero no va a carar una... Pero bueno, hay un... ¿Quién va a ser, Antonio? ¿Quién va a ser el tren Laguna Paiva de Ciudad de Santa Fe? Solamente una inversión pública que luego tenga devolución social y devolución, ¿por qué? Porque se mejora el comercio porque mejoramos la economía regional porque la gente puede conectarse de otra manera solamente de esa manera ya lo probamos en Argentina ya probamos cuando estuvo la idea del liberalismo de la privatización no quedó un tren no quedó un tren entonces si uno va a esperar con la bandera argentina la llegada de un tren y después vota a quien lo quiere eliminar la verdad que no hay forma de resolver esto así pasa también con los trenes de carga y en la ciudad de Santa Fe la verdad que con los trenes de carga vamos a hacer una gran tarea porque hoy tenemos la ciudad de Santa Fe atravesada por trenes de carga dos por día y la verdad que si terminamos la circunvalación ferroviaria obra que solo hace el Estado con inversión incluso exterior, China vamos a tener treinta y seis pasos a niveles que vamos a liberar en la ciudad de Santa Fe y vamos a tener en vez de dos trenes de carga diez trenes de carga que rodean a Santa Fe y que bajan los costos logísticos y los fletes porque llegan más rápido porque puede haber más trenes entonces yo le pido a la gente muchas veces que está enojada yo tengo muchos amigos personas que conozco que están enojadas y que tienen ahí te pido un paréntesis yo tengo mucha gente que está enojada pero que vive bien así también no sé si al ministro le ocurre lo mismo o a vos te ocurre lo mismo gente que no solamente tiene las necesidades básicas satisfechas sino que tiene vacaciones tiene un auto y sin embargo está enojada yo creo que lo que fue entre paréntesis después te meto un poquito en la política lo que en su momento fue el plan Cóndor después para mí el plan Atlanta que esta mezcla es donde los grandes intereses económicos junto con la justicia y los medios de comunicación generan un entramado que enredan un discurso que cuando penetra es casi con las redes sociales es casi difícil de modificar que hace que gente que no no tiene problema y sin embargo este están horrorizadas se horrorizan 72 horas por una vedette y un candidato como que eso fuera la importancia de que por acá pasara hay errores Antonio hay errores que se cometen y que hay que saltar no me lleve a ese plano no me lleve no digo errores también en el mundo político pero errores de gestión del discurso de masa me aparecieron por lo menos tres cosas que me gustaría que me aclares algo uno que es la moneda digital argentina que me parece algo interesante que va a terminar de blanquear a todos estos que vas a un comedor y te dan una comanda y no hacen una factura y después piden al estado de educación y salud pública pero no hacen un IVA y si o se sientan y dicen si me pagas descontado y en efectivo 20% de descuento sobre la ley de blanqueo que me parece que es una necesidad hay mucho dinero que está dicen que los argentinos tienen 1200 dólares per cápita metido en algún lugar en el colchón se dice normalmente y por otro me parece esa frase cárcel a los evasores porque decimos muy bien muy bien Estados Unidos nos llevó al Capone a la cárcel fue la evasión lo que pero acá todo pero a mí no me lleven preso yo quiero evadir demasiado lo que le doy al Estado pero me parece que ahí tiene tres elementos masa como para puede haber algo nuevo acá sí porque eso significa un reordenamiento un reordenamiento de la economía un reordenamiento fiscal que la verdad que es imprescindible en la Argentina que presenta masa como una propuesta primero lo que significa la simplificación en materia tributaria es cierto que tenemos un cruzamiento de tributos donde se pesca en una pecera y entonces esto hay que entrecruzar la moneda digital es una manera es una manera que la provincia de Santa Fe de alguna forma se ha planteado con la billetera de Santa Fe impulsó a más de un comercio a tener que facturar la verdad que ahí se blanqueó un montón de operaciones y eso le dio un gran rédito al bolsillo del consumidor y esto es lo que masa está planteando también con algo innovador moderno la moneda digital una salida por arriba de estos planteos de dolarización sin dólares imagínate vos que tanto Miley como Patricia plantean una dolarización uno una bimonetaria que es impracticable en el mundo porque la moneda grande se come a la chica inmediatamente eso es digamos un infantilismo creo que no sucede y el otro infantilismo es creer que vamos a dolarizar sin dólares lo que también es verdad también me queda la pregunta si yo hago un equilibrio fiscal que lo que me entre van a lo que sale para que quiero dólares pero por supuesto pero además en la Argentina hoy digamos hay hay otras opciones la Argentina tiene un enorme futuro y esto hay que hay que explicitar claro claro que no somos el país de cuarta que dicen en la oposición yo la verdad que cuando escucho la oposición diciendo que somos el peor país del mundo que mejor son todos los países divítrofe menos nosotros que Bolivia está mejor que Paraguay y la verdad que no es cierto porque hay países que logran lo que por ejemplo plantea Miley que un grupo tenga los números bien cerrados un grupo bien bien sólido y rico y la mayoría pobre y con pobreza hereditaria como pasa en algunos países de Latinoamérica que conocemos la verdad que cuando dicen Jamaica bueno no es tan difícil googleen salario de empleado de comercio en Jamaica 260 dólares cuando una cena para dos personas en un comedor más o menos normal cuesta 100 dólares están cobrando el valor de tres horas y media dejen de engañar a la gente me parece es el país chiquito es el país chiquito del del preperonismo yo entiendo que algunos no lo quieran aceptar pero hay que aceptar la historia el país chiquito es el país de las 140 familias acaudaladas y y 140 o muchas más y el resto mirándola afuera entonces cuando me dicen a mí que en 1930 en el 40 el país era rico en el 20 era rico yo le digo pregúntenle a mis abuelos que todavía se cuenta en la familia la historia cuando eran productores agropecuarios y venía el dueño del campo y se enojaba con uno de ellos y los echaba al otro día y dormían debajo de una chapa decían antes o sea ese país rico no es el país rico de los argentinos es el país de un grupito pero hay algo hay algo Diego que a mí me llama mucho la atención yo por ahí digo che dame una explicación porque en junio del 55 30 aviones bombardearon la plaza de mayo en una acción cívico-militar o dame la explicación de Honganía después de Ilía que tumbó la justicia y cerró el congreso o dame Videla siempre es la misma o sea siempre es como el mismo cuento no, no me hablé de historia no me hablé de lo que pasó no me hablé del plan Cóndor entonces volvemos pero vos fíjate que gasta Antonio porque vos hiciste una pregunta que importaba de esas 120 familias claro la pregunta tuya es sobre el blanqueo la pregunta sobre el blanqueo es muy clara cuando cuando Massa dice que él piensa en un gobierno de unidad nacional y que intentó incluso hacerlo en otro tiempo en otro lugar pero que bueno ahí se rompió cuando Massa sostuvo en el congreso que el blanqueo no era para los familiares de la política y eso le rompió la relación con Macri digo el tema del blanqueo que me preguntaste al inicio es cierto que los argentinos un grupo de argentinos tienen más de 400 mil millones de dólares en el colchón o en el exterior eso es cierto somos un país donde los argentinos un grupo minoritario es muy rico en dólares bueno hay que blanquear hay que dar confianza y la confianza pasa por condiciones para que esos recursos vuelvan y se metan en la economía y produzcan trabajen construyan esto es lo que plantea hoy Sergio Massa hay una pampa húmeda pero la Argentina tiene varias pampas húmedas una es el triángulo del litio el triángulo del litio en el norte otro es vaca muerta segunda reserva mundial de gas otro es los dólares que los argentinos tienen guardados y que no hay que ir por los dólares en forma coactiva como dijo Patricia Bullrich que dijo ustedes recuerdan que había que resolver los dólares de los argentinos eso es eso es plan eso es plan grave para no hacer historia lo que Massa dice es generar condiciones de confianza condiciones de inversión condiciones en donde se pueda generar un círculo virtuoso en la economía y esto tiene que ver con este blanqueo que se plantea esto tiene que ver con una Argentina que tiene una novedad hay una novedad en este debate en este diálogo la novedad y yo lo creo sinceramente es que Massa plantea es el único que plantea el gobierno de unidad nacional porque Patricia plantea eliminar a una parte de la política lo dice en forma clara porque mi ley entra en contradicción permanente con lo que él considera la política Massa plantea la unidad nacional Diego me queda para otra entrevista que se la voy a preguntar obviamente charlar este que va a pasar con el justicialismo dentro de la provincia de Santa Fe hoy que se ha transformado en boina blanca ¿no? este porque eso representa Puyaro y se lo ve prácticamente casi todos los departamentos reaccionó el radicalismo dentro de la provincia de Santa Fe pero lo dejo para otro tiempo conversamos en la próxima en la próxima te agradezco muchísimo muchísimo tu tiempo y bueno lo que necesites estamos en contacto muchas gracias Antonio un saludo afectuoso para vos para tu equipo y ustedes saben a disposición todo lo que yo pueda un saludo afectuoso